Si eres habitual en esta plataforma pero aún no te has suscrito, te voy a pedir que lo hagas, que actives la campanita y que compartas estos contenidos porque es la mejor forma de apoyar una comunicación disruptiva y divergente en República Dominicana. Estoy contigo de lunes a domingo en nuestros dos canales Impolíticamente Correcto y el otro canal de Aneudi Santos. Gracias de antemano. Carlos Rubio lo vuelve a hacer. Sube una foto de Reinaldo Pared Pérez ya sin vida en el suelo. La misma fue a su vez aprovechada para que mucha gente guiada por el morbo no sabría honestamente decir si por la perspicacia. Pero amén, ya hay gente que está hablando de que el asunto no fue que Reinaldo decidió disponer de su existencia. Ya hay gente como Yadira Marte que está hablando de que a Reinaldo Pared Pérez lo finiquitaron. Y está por ejemplo señalando el hecho de que en el suelo, en el piso no se ven rastros del líquido escarlata. También dice ella que el cuerpo está en una dirección opuesta a la que debería estar en función desde donde salió la bala porque la misma con la fuerza que lleva pues digamos que retumba en el cuerpo y hace que el mismo caiga en la dirección que ella va. Todas estas cosas que nosotros honestamente en términos intelectuales no podemos afirmar que son así, pero las mismas salen a relucir cuando la gente se encuentra con esa foto. Claro, digamos que someramente en defensa de Carlos Rubio tenemos que decir que la foto en cuestión ya estaba circulando. Él simplemente se atrevió quizás a ser el primero que la subió a sus redes sociales y por cierto tenemos que tenemos que hablar de la familia de Reinaldo que le ha pedido a la población, a la sociedad dominicana que no sea canal de propagación de esa imagen. Miren, en verdad, cuando se trata de personas, influencers como Carlos Rubio, volvemos a lo mismo. Creo que Carlos Rubio no tiene la necesidad de hacer eso, pero yo voy a expandir la crítica y la voy ahora a generalizar de cara a la sociedad dominicana. Y esto no tiene que ver en específico, en particular con Reinaldo Pared Pérez. Tiene que ver con que si a un amigo mío, si a un familiar mío, digamos, le ocurre algo o incluso una persona conocida que haya decidido tomar, digamos, la decisión de Reinaldo, yo honestamente, en términos humanos, no quisiera ver esa imagen propagándose. Creo que cuando hacemos el ejercicio de pensar en nosotros e incluso la gente cercana, tenemos de inmediato que llegar a concluir de que ese ejercicio no es sano. Estamos simplemente ante la ejecución del capitalismo del desastre de Naomi Klein, pero en la época de la hiperconectividad 2.0, 3.0, qué sé yo ya por dónde vamos, en donde se trata de capitalizar este tipo de imágenes, porque no nos vamos a llamar a engaño. La tragedia en sí o este tipo de hechos trágicos que tiene la capacidad de provocar una reacción en cadena, tienen, digamos, un tráfico tal que es monetizable. No nos cabe a nosotros porque en ningún momento hemos explotado esa imagen. Simplemente nos hemos limitado a analizar las cosas en función de lo que tú has visto, lo que has escuchado, y otras cosas que están corriendo por ahí que aún no terminan de salir de manera oficial. Pero yo quiero, luego de dejar esto claro y ver cómo Carlos Rubio vuelve a hacerlo una vez más, así como lo hizo en su momento Nuria Piera con el difunto Juancito Sports, así como lo hizo en su momento la misma Nuria Piera con el cuerpo de Emily. ¿Recuerdan ustedes aquella imagen del cuerpo de esa muchacha en una funda negra? Eso yo no puedo agradecérselo a Nuria Piera y tampoco puedo olvidarlo, pero hay un punto que ha salido a relucir y solo basta un análisis efímero para que usted se percate o llegue a la conclusión sin temor a equívoco de que lo de Reinaldo fue un asunto estrictamente político y es la familia misma de Reinaldo quien ha dado el primer paso para dejarnos saber eso. Y hacia allá vamos justo ahora en este análisis. CeproJur blinda tu empresa a nivel jurídico corporativo con sus asesorías e igualas para que ninguna eventualidad la saque de su camino de crecimiento si eres joven empresario de una pequeña o mediana empresa. Protege tus intereses, protégete tú con CeproJur. Números en pantalla ahora mismo, si vas referido por Impolíticamente Correcto, tienes un 20% de descuento. A la hora de perderte en un momento de placer un fin de semana, hazlo a través de ViajaTools, no solo porque tienen los precios más competitivos del mercado, no solo porque son expertos en confeccionar momentos agradables para ti, sino también porque esa transacción puedes hacerla sin el más mínimo temor de que ocurra algo en el proceso de la misma seguridad garantizada. ViajaTools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Números en pantalla ahora mismo. Miren, cuando a una persona o a un político que ha ocupado el cargo de presidente del Senado le pasa o ocurre por, digamos, múltiples razones, entre ellas incluso lo que hizo el mismo Reinaldo, se va de este plano terrenal, pues a esa persona se le da un ritual, un protocolo, que digamos es un proceso social que se da desde este plano hasta su camino a la tumba. Me refiero a las honras fúnebres que se le hacen de cuerpo presente en el Senado de la República. Tenemos que recordar que Reinaldo Párez Pérez fue senador y presidente del Senado y como tal le corresponde todo un ritual de cuerpo presente en el Congreso. Pero la familia de Reinaldo ha decidido que no va a hacer eso. Se ha rehusado a que el cuerpo de Reinaldo Párez Pérez reciba ese protocolo que se da en función de que fue presidente del Senado de la República. Y esto solo puede tener un indicio que va de la mano de un tuit que hace un tiempecito colgó el mismo Reinaldo Párez Pérez cuando dijo, y aquí estoy casi que citando, dijo, si algo me ha enseñado esta enfermedad es que mi familia se llama Ingrid. Y ahí citó el nombre completo de su esposa. Mi familia se llama Ingrid. Y con esto el mismo Reinaldo estaba dejando saber a toda República Dominicana que había roto relaciones políticas con su entorno. Y en esa misma dirección, la decisión que ha tomado su familia, sobre todo su esposa, la señora Ingrid, va de la mano con que esto es un reconocimiento de que ellos entienden que conflictos políticos fueron los que llevaron al deterioro emocional de Reinaldo Párez Pérez. No estamos omitiendo el hecho de que su condición clínica no fuese un elemento a sopesar. No, estoy planteando, a raíz de esto que estoy señalando, es que el aspecto político, la problemática política fue el elemento que más pesó. Pero, recuerden lo que dije, en una persona que ha lidiado con el poder, a men de que algunas, digamos, enfermedades, sobre todo catastróficas, como se le entiende a la que él tenía, sí, eso pesa, pero el poder, la psicología del poder, hace que estos individuos puedan sobrellevar ese tipo de situaciones. Pero los conflictos en el ámbito político que se dan, sobre todo cuando está pasando por ese tipo de situaciones, hacen que esas personas reinterpreten la realidad. Y fíjense como el mismo Reinaldo dijo, si algo me ha enseñado esta enfermedad, es que mi única familia se llama Ingrid, es decir, su esposa, y que esa misma señora decida que a Reinaldo no lo van a llevar al Congreso, a cumplirle con ese protocolo, con ese ritual social de las honras fúnebres del cuerpo presente allí, indica que ella tiene un malestar con el Reinaldo Pared Pérez político, me refiero no a él como tal, sino al entorno político del mismo. Y si tomamos en cuenta, y voy a ser todavía más arriesgado, que ella hizo campaña abiertamente con Leonel Fernández, ese malestar político de ella, le cae directamente entonces al entorno danilista, al mismo Danilo que se refirió a Reinaldo Pared Pérez como un patriota. Y ahí yo pensé unas cuantas cosas tan perturbadoras, que ni siquiera me atrevo a decirlas aquí. Porque el apelativo de patriota, de cara a lo que pasó en específico con Reinaldo, tiene cierto dejo de cinismo. Trata usted de pensar un poquito en la palabra patriota en este contexto, dicha nada más y nada menos que por Danilo Medina, y pienso que es muy probable que llegue a la misma perturbadora conclusión que llegué yo. Pero esa partecita la voy a dejar ahí, porque es muy sensible. El hecho de que Ingrid haya dicho no, al Congreso no me lo llevan, significa que ella está consciente de que lo que llevó a su esposo a hacer eso fue un tema estrictamente político. No le veo otra explicación a algo que a simple vista parece ser innecesario. Esa renuencia pudiese ser interpretada como una decisión producto de una mentalidad tipo rebelde sin causa. Pero no es así. Su esposa, su familia, tiene una razón de peso para impedir que lleven el cuerpo de Reinaldo al Congreso. Y recuerden, él dijo que su familia es su esposa. Por lo tanto, tenemos que concluir también que esa decisión partió solo de ella. Y ahora resulta que dejé lo mejor para el final. Tanto afectó la imagen de Danilo Medina en el seno de ciertas familias de personas cercanas a él con aquello que él dijo cuando fue al sepelio de César Prieto. Y esta es la primicia que voy a revelar ahora. Oigan esto. La esposa de Reinaldo Pared Pérez, la señora Ingrid Ella no quiere ver a Danilo Medina en ese sepelio. Y si Danilo va, ella no quiere que hable. Pero si Danilo va y habla, porque el poder es una cosa seria, ¿no? Si Danilo va y habla, va a ser sin su consentimiento. Pero estoy revelando aquí que la esposa de Reinaldo Pared Pérez sea opuesto, no quiere ver a Danilo Medina en el sepelio. No quiere otro show, otro discursito al más puro estilo César Prieto. Ella no quiere pensar, no quiere imaginar que Danilo Medina se va a parar frente a un micrófono a decir él fue a mi casa el día tal, a la hora tal, y me dijo, también van por mí. Y yo le dije, también tú Reinaldo, olvídate de eso. Ella no quiere nada similar a eso. Aquellos que decían que lo político es estrictamente profesional y que no marchita, que no salpica el ámbito de lo humano, una vez más han quedado como locos viejos. Claro que sí. Claro que lo político es personal. Y es tan pero tan personal que poco o nada tiene de profesional. Y cada vez que usted me hace algo a mí en el plano político, yo como buen político lo cojo a título personal. De la misma manera que Reinaldo Pared Pérez tomó a título personal lo que le hizo Danilo Medina y otros más por ahí. Reinaldo Pared 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 Gracias.